Los partidos independentistas catalanes propusieron este lunes un pleno parlamentario para tratar la intervención de la autonomía regional que prepara el gobierno español. Lo que hemos pedido hoy es que sea el pleno que acuerde lo que crea conveniente, por tanto trasladamos a donde reside la soberanía del pueblo de Cataluña. En todo caso, a partir de que se inicie este pleno el jueves, vamos a ver los debates y la congruencia de estos debates con las medidas que se tomen de cada futuro. El ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó el pasado viernes la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite intervenir la autonomía de una región si su administración se aparta de la ley. El portavoz parlamentario de la coalición en el poder en Cataluña aseguró que el pleno determinará la respuesta a la decisión del gobierno, dejando abierta la puerta a declarar la independencia de la región, como piden algunas facciones separatistas. Gracias.